Reunido con estudiantes y presidentes municipales de la región sur del estado, el mandatario anunció la próxima inversión de 15 millones de pesos para la construcción de la unidad académica tipo 2 del programa Escuelas al 100 que será instalada en Tlaldenango. Por su parte, el secretario de Educación, Ubaldo Ávila Ávila, señaló que los recursos regionales educativos también se entregan en otros municipios con una inversión total por 13 millones 57 mil pesos. Gracias por ver el video.